Buen día. Ante todo queremos decir que hemos sufrido en este cambio económico que se produjo en esta semana a partir de la devaluación de la moneda extranjera una gran incertidumbre porque no conocemos realmente qué precio vamos a tener de los insumos y medicamentos que consumimos y sobre todo si vamos a tener disposición y entrega de los mismos. Por eso queremos alertar, no a la población, sino a través de ustedes, a los responsables de estos, que nosotros igual vamos a tener una comunicación directa que es el Ministerio de la Salud de la Nación para que nos explique cómo pensamos sortear los meses que vienen para que no se afecte la calidad de las prestaciones médicas que le tenemos que dar a la población. ¿Se está afectando esto en la diaria, digamos? Bueno, la diaria es no contar con los insumos que necesitamos para dar las prestaciones correspondientes. La actividad que damos nosotros no es una actividad que se pueda suspender temporaneamente, así que eso es una preocupación gigante que tenemos en este momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen cirugías programadas para dentro de unos meses? En este momento se está trabajando y se puede sostener el servicio, pero es un llamado de atención porque continuamente nosotros estamos reponiendo insumos y nos encontramos en el inicio de esta semana con estas novedades de que los que nos proveen esos insumos no los están entregando por la incertidumbre de no contar con un precio de referencia. Hablamos de un 80%, que son productos aproximadamente de un 80% que son los que necesitan. Sí, a ver, hay aumentos en todos los insumos, algunos alrededor del 20, otros superándolo, pero sobre todo el tema de la incertidumbre, no sabemos del tema de la entrega, cuándo, cómo, y los valores que van a tener la semana que viene y la próxima. ¿Qué pasa con las prepagas justamente a partir de esto? Bueno, estamos iniciando conversaciones con ellos, a ver de qué manera no solo las prepagas, sino las obras sociales nacionales y provinciales, a ver cómo nos pueden dar una mano en este problema que se nos viene a todos como sector. ¿Cuál sería la solución? O por lo menos, ¿qué ustedes están pidiendo a las obras sociales y a las prepagas? Estamos reunidos en este momento justamente viendo ese tema, a ver qué podemos hacer en conjunto para salir de esta disyuntiva. ¿Aumentos? Obviamente es una alternativa, pero bueno, no depende solo de nosotros. ¿Ha afectado a la salud directamente este problema o todavía están trabajando normalmente? No, no, no. Nosotros obviamente, toda empresa de salud tiene un stock que siempre tiene una duración de acuerdo a la magnitud del precio de ese medicamento, uno se estoquea. Por supuesto, no es lo mismo los sueros que uno tiene, que a lo mejor las drogas son oncológicas que puedan estar en stock. El gran problema es lo que dijo recién el contador 40, que es la incertidumbre que tenemos a futuro, porque obviamente tenemos que seguir reponiendo ese stock que se va usando. Por eso estamos anticipadamente alertando a la población y a las autoridades sanitarias sobre el problema en el cual nos vemos envuelto. A hoy, la Asociación de Clínicas, aparte de esta conferencia de prensa, va a emitir un comunicado, que lo haremos llegar también a los medios, donde planteamos esa incertidumbre y esa gran preocupación que tenemos. Lo que hoy podemos garantizar, por supuesto, que hoy podemos dar salud y seguramente podemos dar salud en el futuro inmediato, pero nosotros queremos saber qué pasa más adelante. ¿Con qué aumentos vendrían esos insumos que están faltando que faltaran en el caso de... Nosotros hicimos ayer una primera aproximación y el aumento promedio estaría oscilando el 22%, que fue más o menos la devaluación que tuvo la moneda extranjera, pero hay aumentos que oscilan desde un 15% a un 40%. Pero el gran problema es que vemos que esta corrida cambiaria, que nosotros, por supuesto, no la ocasionamos, no tiene todavía final o no se ve la luz al final del túnel. Entonces, por eso estamos preocupados y queremos alertar un poco sin que nadie se sienta en peligro porque no hay nadie en peligro, que eso es lo más importante, por eso estamos anticipando el momento. ¿Quiere usted que pueda haber alguna medida económica inmediata que pueda llegar a facilitar esta situación, a mejorar esta situación? No lo sé, no lo sé, porque esto lo manejan las autoridades sanitarias. Por supuesto, tendría que haber en el plano sanitario, que es un plano tan imprescindible para la situación, alguna medida para morigerar este aumento que indudablemente nos afecta seriamente, tanto a la salud privada como a la salud pública. No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque esto lo manejan las autoridades sanitarias.